Tres, dos, uno, ya Te anhelo, te deseo Ven camina junto a mí Tú me puedes entender, consolador Sumérgeme, inúndame de ti Quiero llevar tu color en mi espíritu Inúndame de ti, quiero estar en ti Y que me guíes en mi caminar Y gracias por estar aquí, por estar en ti Sosteniéndome, ayudándome Consolador Ayudador, una vez más Gracias por estar aquí, por estar en ti Sosteniéndome, ayudándome Consolador, ayudador Lo más importante de todo esto, Dios Es entregarte el corazón Una vez más Una vez más Tú en mí, ayudándome Una vez más Tú en mí, ayudándome Una vez más Tú en mí, ayudándome Una vez más Una vez más Tú en mí, ayudándome 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 Tú en mí, ayudándome